Bueno, este momento nosotros estamos haciendo un estudio, estamos reunidos varios generales en este momento tomando algunas decisiones de orden operativo y administrativo, tomando en cuenta que el señor presidente el día de ayer anunció que teníamos un ingreso de dinero por varios millones de dólares que van a ser invertidos en la parte de seguridad para la ciudad de Guayaquil. El presidente también anunció la llegada de mil efectivos policiales, ¿cómo se han distribuido un poco la planificación? En este momento estamos justamente viendo eso porque uno de los problemas y los limitantes que nosotros tenemos como Policía Nacional es el albergar a nuestro personal y tener en las condiciones de habitualidad buenas y es lo que nosotros estamos preocupados en este momento, entonces estos mil efectivos van a llegar a la ciudad de Guayaquil, pero la idea la idea es trabajar con ellos, o sea, no es la cantidad de gente o la cantidad de policías que nosotros podamos dotar a una ciudad, sino el esfuerzo que ellos pongan en prevenir, en investigar, en dar resultados favorables para que la sociedad esté más cuidada y sea más protegida. ¿En qué día llegaría? Durante esta semana posiblemente ya están dos mil efectivos acá, pero como yo digo no es cantidad, sino es calidad de servicio el que vamos a dar. ¿Y ahora esta asignación de nueve millones será para equipamiento, para armas, para qué nomás? Bueno, el señor presidente fue orientativo en esta situación, fue para la situación de adquisición de vehículos, la situación de adquisición de equipos de protección para nuestro personal, tomando en cuenta de que el personal policial tiene que salir resguardado físicamente de su integridad, por cuanto la situación delincuencial, ustedes saben, utilizan en este momento armas ya de grueso calibre y efectivamente esto nos hace corresponder de que nosotros tenemos que cuidar a nuestro personal. Vamos a hacer una georefrenciación del delito, vamos a determinar cuáles son los puntos rojos que nosotros tenemos dentro de lo que es la ciudad, la concentración del delito y en base de eso se van a hacer los operativos y vamos a orientar nuestro personal para ser más efectivos en esos lugares. Móvil microtráfico, así es, lo que orienta a este momento la situación de inseguridad es la situación del microtráfico, del tráfico y la situación de estas organizaciones delictivas que están orientadas a la situación de drogas. Sin duda el trabajo de la policía es evidente, pero debe ir de la mano con la justicia también, ¿qué esperan ustedes por parte de las leyes? Bueno, nosotros vamos a tener algunas reuniones con quienes están ejerciendo funciones en la parte de justicia. Vamos a pedir que nos ayuden, justamente tenemos que hacer unas reuniones con fiscalía para ser más proactivos, para ser un grupo de personas que tienen un mismo objetivo de trabajo que viene a ser fiscalía y policía nacional. En la parte judicial vamos a hablar porque realmente sí debemos nosotros pensar de que todos tenemos un mismo objetivo que es la seguridad ciudadana y eso es importante. Estamos trabajando en este momento conjuntamente con Fuerzas Armadas, vamos a coordinar operativos pero hoy día no se los ve. No se los ve, general. Vamos a hablar, bueno, no me pregunten a mí sobre otra fuerza, sino sobre la fuerza policial, pero vamos a coordinar los operativos. El señor presidente ha dado la disposición de que Fuerzas Armadas salga también a cumplir las labores en lugares especialmente problemáticos y es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Esa coordinación ya para que sea a las próximas horas o a partir de mañana? Bueno, el señor presidente dio la discusión el día de ayer y él orientó de que los operativos salían desde las 17 horas del día de hoy, de ayer, y el día de hoy vamos a hacer, a tomar contacto con Fuerzas Armadas para ya organizarnos en los operativos que tenemos que hacer. ¿Qué hacer para recuperar el monitoreo que ya no existe en el ECO 911 con las unidades de transporte que están acertando? Y esto por supuesto en su tiempo coordinada con la policía, están acertando y matando a los choferes. ¿Tenían conocimiento usted de eso? Que ya no había monitoreado con el ECO 911. Bueno, el 911 tiene un software, tiene unos equipos que ya han pasado su tiempo, ¿no? Hablamos de siete años, siete, siete años y medio de uso y en tecnología cada vez esto difiere un poco más. Los avances tecnológicos son diariamente los que se dan. Y entonces yo creo que dentro de esto el monitoreo que usted dice tiene que emplearse. Vamos a juntarnos con 911 también para ver qué respuesta nos dan a esto y conjuntamente trabajar con Policía Nacional en 911. Como siempre se ha trabajado porque conjuntamente con ellos nosotros tenemos personal que está trabajando con ellos y a diario nosotros tenemos una coordinación con el 911 en todo el país, no solamente en la ciudad de Guayaquil sino en todo el país. Y es importante que tengamos esa coordinación. ¿Por qué? Porque la situación de información que ellos nos dan, la situación de participación y alerta en hechos hace de que la policía sea más eficiente y sea más oportuna en los lugares que se nos requieren.